El Pomerania, también conocido como Pam o Pam Pam, es una raza de perro pequeña y encantadora que ha ganado popularidad en los últimos años. Aquí tienes algunos datos interesantes sobre los Pomeranies. Origen histórico, el Pomerania toma su nombre de la región de Pomerania, ubicada en la actual Polonia y Alemania. Aunque actualmente se asocia con su tamaño pequeño y apariencia peluda, en sus inicios, los Pomeranies eran mucho más grandes y se utilizaban como perros de trabajo, especialmente en la cría de ovejas. Pequeño pero valiente, a pesar de su tamaño diminuto, los Pomeranies tienen una personalidad audaz y valiente. Son perros extrovertidos y llenos de energía que no dudarán en enfrentarse a un desafío, incluso si eso implica proteger a su familia. Pelaje exuberante, una de las características más distintivas de los Pomeranies es su pelaje abundante y esponjoso. Tienen una doble capa de pelo, una capa externa larga y gruesa y una capa interna más suave y densa. Este pelaje requiere cuidado regular, incluido el cepillado para evitar la formación de nudos. Variedad de colores, los Pomeranies vienen en una amplia gama de colores. Puedes encontrar Pomeranies en tonos sólidos como negro, blanco, naranja, crema y marrón, así como en combinaciones bicolor o tricolor. Su pelaje vibrante y variado los hace aún más adorables. Inteligentes y fáciles de entrenar, los Pomeranies son perros inteligentes y receptivos al entrenamiento. Aunque pueden ser tercos en ocasiones, con paciencia y refuerzo positivo, pueden aprender comandos y trucos con facilidad. El entrenamiento temprano y la socialización adecuada son clave para criar un Pomerania bien educado. Compañeros cariñosos, a pesar de su actitud valiente, los Pomeranies son perros afectuosos y leales. Les encanta pasar tiempo con sus dueños y ser el centro de atención. Son perros sociales que disfrutan de la compañía humana y pueden llevarse bien con otros animales si se les presenta adecuadamente. Longevidad, los Pomeranies son conocidos por su longevidad en comparación con otras razas pequeñas. Con los cuidados adecuados, una dieta equilibrada y visitas regulares al veterinario, pueden vivir entre 12 y 16 años e incluso más en algunos casos. En resumen, los Pomeranies son perros pequeños pero valientes, con un pelaje exuberante y una personalidad encantadora. Son compañeros leales y cariñosos que pueden alegrar la vida de sus dueños con su energía y entusiasmo. Por favor no olvides de suscribirte y muchas gracias por ver el video.